Oye, qué bueno eres con las manos, eh. Así la vida tiene una solución para este regreso a clases. Totalmente. Oye, y una cosa, muy buenas uñas, eh. ¿Se vieron ahí en ese show? O el Handy Moy, por favor. Ya lo saben, manden ahí sus cositas a mi querido Handy Moy. Y vente por aquí, mi amigo, vente por acá, porque miren nomás, qué preciosidad. Pablo Cervantes va a estar al ratito aquí en el camioncito y que no estés al rato. Señora, que le cumplan porque hoy es el día del orgasmo femenino. Solo del femenino. Lástima felicidad. Ah, vale. ¿Hay otro orgasmo? No, solamente el femenino, claro que sí. Bueno, solo hay un día para el hombre, parece que es todos los días. Vale, mi Claudia, me quedo claro, si no, luego al ratito vamos a hablar de hecho. Y nos vamos directamente al foro, ¿con quién vamos? Con Escalona, Andrés Escalona, feliz día del orgasmo femenino. Conmigo, Pedrito, a seguir celebrando. Este aplauso para nuestro amigo César Costa. César Costa, un aplausito y que siga el aplauso, porque hoy es el día del orgasmo femenino. Felicidades a todas. Felicidades a seguir a estar viendo. Me pregunto cómo lo podremos celebrar. No sé, a ver, ¿se te ocurre de alguna forma, Claudia? Que te inspire el alter ego femenino. Dicen que la felicidad se mide por el número de orgasmos que hemos tenido, ¿verdad, Single Pop? Uy, Pedrito. Ay, caray. Oye, pues se parece mucho a ti, es de igualita, ¿eh? Vamos a ver la nota. ¿Te parece? Felicidades a todas las mujeres, bonita. ¡Que nos vemos en casa! 8 de agosto, Día Mundial del Orgasmo Femenino, el cual se conmemora desde hace 18 años para hablar libremente sobre la sexualidad de la mujer. Las mujeres mienten a sus parejas sobre haber tenido un orgasmo para no bajar su autoestima o para terminar con el encuentro. ¿Cuánto tiempo necesita una mujer para llegar al orgasmo? Necesita más de lo que se puede tardar el hombre. O sea, sé, échele ganitas. ¿Qué opinas de lo que dice Osho? Que el caballero debe esperar hasta el final. Eso estoy completamente de acuerdo. Primero hay que complacer a la dama y después tú, no seas envidioso. Ok, se los voy a decir. Los tamaños de vibrador o miembro. Pepito, José. José, José. Y el príncipe de la canción. 79% de los hombres creen llevar al orgasmo a su pareja, pero solo 30% de ellas lo confirman. ¿Cómo es evidente que una mujer llega al orgasmo? ¿Te das cuenta? Está en los labios, la saliva, cómo te mira la mujer. Oigan, tienes que tener experiencias con mujeres. Si es tu primera vez, de repente te engañan un poquito. ¿Qué necesita de su pareja una mujer para llegar a ese clímax? Pues que te conozca. ¿Has fingido alguna vez que llegaste solo para no bajar su autoestima? Puede ser. ¿Y cómo se escucharía a uno fingidos? ¿No? Es muy difícil saber cuándo nos está mintiendo la mujer o cuándo no. En el hombre es muy obvio, ¿no? En el hombre pues nomás muy rica la cosa ahí. Las tres cosas que no pueden faltar para que tengamos un orgasmo. Besos apasionados. Estimulación genital. Estimulación genital. Penetración. Con una sexualidad informada tendremos una vida más sana y feliz. No, no, no. Por favor, lo battale.